Apure y Anzuategui por intermedio del excelente cantante Roxana González y Jefferson Baena respectivamente se impusieron en el tercer festival nacional Voz Bolivariana Chamariapa 2016 evento realizado en el gimnasio cubierto José Santana Ciso de la ciudad de Cantaura y es que la lluvia no impidió que 19 voces y 10 parejas de baile recio demostraran su talento en el festival que se inició con las notas de nuestro himno nacional y luego hubo palabras de bienvenida de los responsables del festival y presidente de la Cámara Municipal de Freites Charly Hernández y de Elisaú Pérez, presidente de la Fundación Cultural La Atenas asimismo en el prestigioso Festival Llanero que cuenta con 3 años consecutivos resaltando los valores de nuestro folclor venezolano en el municipio bolivariano general Pedro María Freites, la pareja de Baile Recio, Javier Salazar y Patricia Muñoz de Huarico con orgullo recibieron su premio en metálico y un trofeo que los acredita como los mejores exponentes del folclor nacional participantes de los estados Monagas, Huarico, Yaracuy, Apure, Caracas, Varina, Bolívar, Cogedes, Amazonas, Anzuategui y una representación especial de Colombia convirtieron en internacional el espectáculo y demostraron sobre el escenario del coso deportivo sus mejores atributos el júbilo se apoderó del Santana Ciso y las delegaciones celebraron junto a los ganadores, invitados y público general en una noche que promete ser mejor aún el próximo año cuando se celebre la cuarta edición de este prestigioso festival ¡Gracias! 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 ¡Gracias!